Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, un grave accidente de tránsito se registró esta madrugada en el Magdalena Medio. Natalí Ramos nos cuenta detalles. Natalí. Hola, buenos días, compañeros. Pues sí, cuatro personas perdieron la vida en este grave accidente que se presentó entre el municipio de Barracabermeja y Bucaramanga en las últimas horas. Según las autoridades, el hecho se habrá presentado puntualmente en el sector conocido como Campo 23, en el corregimiento del centro. Allí un camión tipo turbo al parecer habría invadido el carril de uno de los vehículos y esto generó casi que un accidente múltiple en el que cuatro personas perdieron la vida de manera inmediata y cinco más se encuentran heridas. Las personas que se encontraban en el accidente denunciaron a las autoridades de tránsito y también a la policía del Magdalena Medio que esta ruta se encuentra sin iluminación y sin señalización, razón por la que se dificulta el tránsito normal de los conductores por allí. También la policía del Magdalena Medio hace pocos minutos confirmó que otro accidente de tránsito también entre la vía Bucaramanga y Barracabermeja, pero hacia la costa atlántica, es decir, hacia el municipio de San Alberto, en el kilómetro 33, habría dejado cuatro personas heridas también por un accidente múltiple de tres carros tipo automóvil. Es la información a esta hora desde el departamento de Santander. Natalia Ramos, Noticias Caracol.